Buenos días es guten morgen. Guten morgen. Guten morgen. Guten morgen. Perfecto. Así ya lo dominas perfectamente. Guten morgen. Sí, exacto. Luego el dankeschön es como muchas gracias. Ok, perfecto. Dankeschön. 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 Perfecto. ¿Te gusta el café con leche? Café con leche, sí. Milchcafé. Milch? Milch. Milchcafé. Exacto. Milchcafé. Y con estas tres palabras ya verás que todo es más fácil.